Ha sido difícil, está siendo difícil, pero cada pasito que doy me sabe a gloria, me sabe de verdad a felicidad, a satisfacción, a orgullo y se convierte en un motivante a nunca dejar de trabajar, porque el trabajo tiene sus recompensas al final, te lo juro. Yo soy un ejemplo de eso, si alguien tiene una duda. María, por acá, por favor. ¿Por qué el nombre de Alquimia Tour? Sabemos que tienes un tema con ese título, pero ¿qué significa para ti esta palabra? Híjole, cuando escribimos este disco Marcela Lanz y yo durante toda la pandemia, estábamos súper tristes y estábamos un poco desesperadas con esta emoción en la que te estoy hablando. Y realmente lo hicimos para generarle a la gente, pues cuando pudiéramos encontrarnos, en el momento que fuera, alegría, bailongo, gratitud, risas, momentos padres. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, en la pandemia pasaron muchas cosas. Yo creo que nos transformamos. Así como los alquimistas transforman los mentales en oro, nosotros aprendimos a volvernos alquimistas del amor durante la pandemia. El ocio lo convertimos en creatividad. Encontramos formas nuevas de comunicarnos, de trabajar, de sobrevivir. El dolor, la soledad, las pérdidas, las convertimos en empatía. De pronto ya encontramos manera, nosotros incluso como artistas, ¿no? De solidarizarnos para de pronto apoyar, generar un hospital, apoyar a los niños con cáncer. Y convertimos nuestra vida y nuestros momentos en historias. La única manera de comunicarnos era a través de las redes sociales. Entonces, para mí, alquimia es justo una palabra que define lo que ha sido esta pandemia para nosotros. Nos transformamos en seres de amor. Y todo lo triste y lo feo, logramos transformar en momentos dorados para nosotros. Siento que muchísimas cosas. Muchísimas. Pero... Con este disco siento que estoy atacando a uno de los más importantes, que era buscar a mis hijos para hacer un disco de colaboración. Porque el pan de los 15 y 60 buenas canciones y me gustaban un montón. Pero de pronto pensaba, ah, esta puede ser para fulanito, esta para sutanito, esta para fulanito. Y a la hora que fui conformando el disco y que me fueron diciendo que sí, con temas originales, que es bien complicado, que esto es por una mujer original, que es más complicado, empecé a darme cuenta que tenía que atreverme a invitarlos a todas y a todos. Y a todes, ¿no? Porque tenemos aquí también gente de atrás como Keira, bruja, discoto. Y cada quien tiene una identidad distinta. Pero tengo el disco de mi vida. ¿Y qué me va a pasar con él? Pues ojalá le vaya fregón. Pero si no, es un disco que tiene las colaboraciones que yo creo que nunca nadie ha juntado en un solo disco. Y está padrísimo, ¿no? Y ese es uno de los atrevimientos que hice. Dije, bueno, le voy a hablar. Porque yo decía, ay, ¿quién soy yo para merecer que esta persona que es tan grandiosa y que yo digo tanto, pueda de pronto llegar a este nivel a cantar conmigo? Y no, hay gente tan generosa y tan amorosa que te lleva a su lugar y te dice, te mereces esto porque has trabajado y porque te admiro y porque te quiero. Y ahí es donde dices, qué bueno que me atreví, qué bueno que me atrevese, porque ahora entiendo que va algo más de lo que pensaba. El valorarse a ti mismo es bien difícil, como aprender a cobrar, ¿no? Cobrar por tu trabajo también es bien complicado, porque dices, ¿cuánto vale esto que hago? Y cómo le voy a decir que quiero un aumento, ¿no? Cómo le voy a decir, es un poco lo mismo decir a alguien, oye, yo sé que tú eres bien chingón, pero quiero cantar contigo. Y esa por esa vez, esa va a ayudar a uno. Y esa es una de las cosas que más me gustó, pero que al atreverme a hacerlo, me ha ayudado a abrir mi panorama para de pronto atreverme a muchas otras cosas. A ti, chichis. ¿Qué es lo que te gusta? 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 Gracias.